Como el sol, como el mar, o tu voz al cantar Como todas esas cosas que emocionar O como esta canción, como tu corazón Como todo lo que me enamora Como un día con vos, o una siesta de a dos Simples cosas que pueden pasar O la luna en el mar, o tu beso al llegar Eres todo eso para mí Lo que nunca viví Porque nunca estuve así Por todo lo que te amo Por todo lo que me amas tú a mí Música Como el sol, como el mar, o tu voz al cantar Como todo lo que me enamora Eres todo para mí Porque me haces tan feliz Por todo lo que te amo Por todo lo que te amo Por todo lo que me amas Eres todo para mí Porque me haces tan feliz Porque me haces tan feliz Por todo lo que te amo Por todo lo que me amas Tú a mí Porque me haces tan feliz Porque me amas Pero lo que te amo Y no te amo Gracias.